Regalando una tarjeta del Caféneo. Vamos a meter la mano en el sombrero. Vas a adivinar, vas a tocar, vas a pulpar. Si tú adivinas tres de los objetos que tengo aquí en el sombrero, te vas a hacer un premio de Caféneo. ¿Qué es lo que sientes? Una pluma. Una pluma. Pastillas. ¿Qué más? Tómate tu tiempo. ¡Una este cotonete hoy! A ver, piénsale que aquí perdes tu premio. ¡Condón! ¡Ah, caray! A ver, ¿qué sientes? Fatígame. Una bolsita, como cuadrada. Unos tazos. ¿Pastillas? Unas pastillas. Ajá. Una pluma. Y una pluma. A ver, vamos a checar cuáles son los que me dijiste. Una pluma. Una pluma. Unas pastillas. Unas pastillas. Sí, yo veo que un condón. Tenemos... Las pastillas. ¡Ah, bien! ¡Vale con la otra! Una pluma y una... ¡Una pluma! ¡Hace todo! Y... Un condón. Y... ¿Cómo fue? Era la pluma. Una pluma. El cotonete. Y... ¿Qué te dije? Pastillas. ¡Ah, pastillas! Vamos a ver si está. Tenemos... La pluma. Tenemos el cotonete. Y con que hay unas pastillas ya ganaste. ¡Sí, que no! ¡Mira! Ya tenemos un ganador para el premio. La Imazona 101.9. ¡Ahí se pone y no se mueve!